Vamos a ver esta gran propuesta de diseño y además no solamente se trata de estar diseñando y generar propuestas, sino de ayudar, ¿no? Vamos a ver esto. Sofía Aspe, Rodrigo Noriega, Claudia García, Andrea Césarman, Marcela Cadena, Elizabeth Gómez y Jorge Medina tomaron la boutique Frete de Mazarik para representar los espacios de una casa desde las distintas etapas de la vida, la emoción de la independencia en una junior suite, un estudio donde comienzan a trazarse los sueños, la complicidad en el espacio de los recién casados, una celebración familiar en el comedor, la ilusión del primer cuarto del bebé y la plenitud que transmite una habitación que refleja la madurez y aprendizaje de toda una vida. 10% de las ventas de todo un mes de esta colección será donado a Child Fund México para lograr que niños de 0 a 18 años crezcan sanos y libres de violencia, que desarrollen de esta manera sus capacidades para convertirse en líderes que transformen a sus familias y comunidades. Platícanos cuál es tu participación en este proyecto de Frete. Bueno, mi participación hoy es un proyecto doble porque participo como interiorista a través de Sofía Aspe, Decoración de Interiores y como miembro del patronato de Child Fund México, que es la fundación beneficiada este año por Casa Frete. ¿En qué está inspirado este espacio? Bueno, esta recámara es la de Recién Casados, entonces está inspirado en la novedad, en el amor, en un espacio más lúdico, más divertido, más jovial, que es lo que significa para mí una pareja que empieza un proyecto nuevo, un hogar nuevo, empieza a conocer su gusto de la decoración, el gusto como pareja de cómo hacer su nueva casa. Platícanos cuál es tu participación en este proyecto de Frete. Hola, ¿cómo estás? Mi participación para, bueno, en la Casa Frete este año va a ser el estudio, a mí me tocó un estudio joven. ¿Cuál es tu inspiración? Mi inspiración, creamos todo un personaje, un personaje que le gusta viajar, que le gusta las actividades al aire libre, que le gusta experimentar con materiales y que tiene esta dualidad entre ser niño y ser adulto. ¿Cuál es su inspiración? Bueno, nuestro punto central fue como enfocarnos en esta parte lúdica del mundo del bebé, traer como este mundo de fantasía y este mundo de ilusión y este mundo como del juego, del parque, de los animales, del bosque, de estos seres imaginarios, traerlo al cuarto del bebé y de esta forma plasmarlo a partir del espacio. ¿Cómo se sienten de que este nuevo proyecto esté apoyando a Child Fund de México? Yo creo que finalmente por eso es uno de las cosas, ¿no? O sea, hay un motivo último por el cual sientes que generas un espacio y que ese espacio finalmente va a lograr algo más, no antes de llegar a una tienda, sino que llegue algo más. Este fue el lanzamiento de la nueva colección de Frete, en donde distintos talentos mexicanos participaron en el diseño de espacios de la casa. Con imágenes de Gustavo Gress, informó Cristian Torres. Pues, ¿qué les pareció? La verdad es que Casa Frete tiene una propuesta muy innovadora. Toda esta parte de las plataformas de diseño y arquitectura también están muy de moda, como acaba de ser Design Week. Y ahora Casa Frete lo hace, pero con un propósito, ayudar a todos estos niños de escasos recursos a que tengan educación, a que realmente vivan y aprendan y apoyen la naturaleza y que aprendan a cuidarla. Entonces, creo que es muy padre que podamos comprar un producto y que este producto no solamente vaya al dinero de una empresa, sino se vaya a una fundación y apoye una buena causa, que es lo que todos los diseñadores están muy contentos de hacer en esta ocasión. ¿Y las propuestas increíbles de estos diseñadores? La verdad, muy muy padre. Tampoco son propuestas muy alocadas y cosas que no se puedan comprar, al contrario. Son propuestas como muy aterrizadas y como vieron, cada uno de los cuartos era como una diferente parte de la vida. O sea, como el bebé, el adulto, los viejitos, ¿no? Entonces, está como muy padre toda esta propuesta. Vayan a dar una vuelta a Frete de Masaric para que vean todo lo que hicieron estos diseñadores y que se animen a comprar alguna de estas piezas que, bueno, van por una buena causa. A mí me encantó y sobre todo que espacios muy limpios lo que ellos diseñaron y con mucho color blanco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.